Y nosotros venimos a hacer el boleto educativo, lo que necesitan, estamos haciendo Washington y Maquena y Tosquita también estamos haciendo. Y también está la posibilidad de que viajen la gente de Washington a Maquena con un pago diario, ¿no? Exactamente. Y tenemos también la posibilidad de hacer una línea interna acá. Esa es la idea, de hacer una línea interna. Esa es la idea y está el proyecto, ya está avalado, así que de acá más o menos tenemos entre una semana más o dos semanas, ya vamos a empezar a hacer un recorrido por ahí, viendo cómo se puede ir manejando la gente también con los micros, qué posibilidades hay de acercarnos más a la gente con los micros para darle un servicio, ¿no? Brindarle el servicio que ellos se merecen acá en esta ciudad. Juan, bueno, esto previene, es un convenio con el municipio, con la provincia, ¿cómo funciona? Y viene el convenio con la provincia. Nosotros venimos de la provincia y bueno, y se habló acá en el municipio toda esta idea y bueno, y ahora estamos realizando estos servicios. ¿Con qué frecuencia viajan a Washington y a Tosquita y a qué horario? Y si es que puede sumar gente común. Es un alumno, digo, docente, ¿no? Sí, se suman gente comunes. Nosotros estamos saliendo acá de Maquena a las seis de la mañana. Llegamos seis y media, siete menos cuarto a Washington. Y de allá salimos, dejamos a los docentes, a los chicos y de ahí seguimos, pegamos la vuelta y venimos para Maquena, con gente que vienen también los chicos alumnos y gente particulares que vienen para estos lados a trabajar, para Maquena. ¿Eso ustedes van a las seis de la mañana hacia Washington y vuelven aquí ahora? ¿Hay nomás o al mediodía? Sí, no, 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 ahí nomás, ahí nomás porque de acá, cuando llegamos acá a Maquena, tenemos que sacar a los alumnos y docentes que van a Pedro de Mendoza, al colegio que está rural, que está allá en el fondo. Y bueno, ahí sí, ya se corta porque quedamos con el micro allá. Y después está también la posibilidad de hacer tosquita a la mañana, porque por ahora estamos con tosquita a la tarde. Así que después la posibilidad de que se van a traer más micro de la ciudad de Córdoba y vamos a hacer lo que es la línea interna. ¿Cuál es la parrada que tiene la empresa? Y por ahora es acá, por ahora tenemos esto. Después vamos a ver cómo se va a ir armando todo para poder tener un lugar. ¿Los alumnos se juntan aquí en este lugar? No, no, no. ¿No, no? Los alumnos están todos citados en la terminal. Ah, salen de la terminal. Sí, sí, salen de la terminal. ¿Y paran ahí también? Y paran ahí, exactamente. De la terminal a la escuela y de la escuela a la terminal estamos haciendo. ¿Y con cuántos micros se están usando hoy día? Y por ahora son dos. Y ahora ya en esta semana ya vienen dos más. Se van a incorporar a la flota. La idea que usted me contaba hace un rato, dentro de una o dos semanas, es hacer unas pruebas evaluando, digamos así, la frecuencia y la distancia para poder acercar gente a los trabajos. Exactamente, esa es la idea que tenemos, digamos, el proyecto que tenemos para que la gente pueda viajar con un boleto de póngale entre 15 y 20 pesos, porque es acá alrededor nomás, en la zona. No, porque aquí adentro también, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y después tendrá eso de Maquena a Tosquita, que ya es otra cosa, que también quiero ir a plantear para ver si se puede hacer a la mañana. Trae gente de allá y de acá es lo que van para Tosquita también.